Nos dijeron que tiene una leve mejoría, pero su estado es grave todavía, no sale de peligro. Él lamentablemente tiene un golpe fuerte en la cabeza y está peleando por su vida. ¿No lo puede mover? No lo puede mover. ¿Es periódico? Sí, tenía que haberse hecho un estudio que tiene que salir del hospital y por precaución no se le puede mover todavía. Nosotros tenemos, estamos hace más de 15 años juntos, tenemos una hija de 14 años y un hijo de 6 años. Entonces, él era penitenciario y vivíamos a dos cuadras, vivimos de donde él le pasó esto. Constituirnos como creyentes y acompañar el impulso procesal con todas las evidencias, porque estamos monidos de evidencias que queremos ofrecer para que se hagan las diligencias pertinentes para llegar a la verdad objetiva y obviamente que se haga justicia por José Luis Aguirre, que es el padrino acá de la colega. ¿Qué resultado y qué si sale satisfecho? Porque bueno, ustedes justamente reclamaban la celeridad por los elementos que tenían ustedes, los videos y demás. La verdad que bueno, hoy entró al sistema, se abrió el legajo, así que pudimos y vamos a mandar todas las actuaciones pertinentes. Después de cuatro días, podemos decir que ya se abrieron las investigaciones y tenemos varios hechos que aportar y evidencias, como le dije hoy. Así que bueno, resta también el acompañamiento que vamos a hacer para lograr una acusación efectiva y una formalización de la imputación al responsable. Doctora, ¿en qué proceso está, en qué etapa está el proceso y cómo continúa esto? Hoy se abrió el legajo de investigación, recién, y tenemos que aportar nosotros las pruebas que tenemos, las evidencias, que tenemos un montón. Tenemos que seleccionar, ver, ordenar, compilar todo y presentar. Y de ahí recién vemos qué medidas podemos solicitarle al fiscal que adopte. ¿Las evidencias que ustedes tienen, consideran que son contundentes?